hola mis amigos pescadores espero se le estén pasando muy bien el día de hoy una vez más aquí en el lago lanier nada más que hoy un poquito de viento va a estar nublado probablemente llueva un poco y venimos con el mister frank en su bote hoy día venimos a probarlo traemos canada viva también y bueno al plan de hoy día es prácticamente ver si capturamos unos cuantos de strippers ojalá que capturemos de strippers crucemos los dedos y después nos vamos a ir a buscar una de las islas desiertas aquí que no tienen habitantes y vamos a ver si hacemos un captura y cocina para ustedes ese es el plan venimos preparados traemos todo lo que necesitamos para cocinar así que vamos a ver cómo nos va señores deseenos suerte espero les gusta esta aventura espero aprendan un montón de cosas hoy día y ustedes ya saben lo que se viene nos vamos nos vamos nos vamos de pesca si por ahorita sí aquí estamos en nueve pies bueno ahí están los primeros tiros como pueden ver las condiciones hoy día bastante fuertes el viento está como a 10 millas por hora que serían cuántos kilómetros viejo 15 16 kilómetros por hora no estoy seguro yo le estoy confiando apenas me aprendí las medidas en metros ahorita bueno a traducirlas de metros a pies me hable ahí le van a dar a usted viejo no miro no miró no escucho lluvia 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 bueno yo sabía lo que iba a pasar se me apagó esta cámara totalmente se me se me acabó la batería y como tres tiros después la primera víctima un spade bass bien chiquitito el frank se quiere comer ese día dijo vamos vamos a darle un chancecito a los strippers ok pero si no pican los strippers al rato podemos agarrar unos cuantos de estos yo tengo tiempo de no probarlo los spade bass supuestamente saben muy bien pero los strippers sería el candidato número uno para hacer esta captura de cocina está lloviendo bastante como se viene el agua se quita se viene y se quita pero pero bueno ahí estamos primera captura de la mañana vamos a pescar esta puntita aquí a ver cómo nos va a ver si puedo capturar otro para ustedes en cámara ahora sí por ahí empiece a ponerle carnada por ahí está bien ahí está bien ahí está bien sí sí ahí también hoy sí tengo la guayaba este debe ser el stripper sí creo que es el stripper bonito pero no poquito es que mire la escuela mano iban como cuatro no me lo quiero comer antes de agarrarlo viejo no me lo quiero comer pero qué será bastante grande yo creo que lo vamos a comer viejo qué parece lo comemos uy pero está medio feo no tiene más no le gusta comer bonito ya está un poquito lleno de está como cortadito pobrecito vamos a dejarlo ir el siguiente el siguiente si le vamos a dar para adentro segunda captura del día ya le quitaron la carnada como tres veces pero vio la carnada muerta como la anda andando sí sí no viejo ese bolita de carnada o no era la que nosotros dejamos no hombre ese le están dando la carnada yo pensé que era la que nosotros dejamos hay dios ah 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 es ah viejo y esto y por qué le hace el carrete siempre apriétalo un poquito pero no mucho poquito poquito mejor lo viera viejo es que lo tiene muy muy bajito mano le arrancó y con la guayaba yo sí te voy a agarrar mano qué nudo le hizo eso no fue eso fue por apretarlo pero ese nudo cuando cuando lo iba a subir al bote él iba a zafar no 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 ande con cosas bueno aquí está la cena aquí está el almuerzo viejo éste está perfecto miren libre y media viejo es que mano cuando están activos mano y cuando están ahí o le quiere llevar a su primo cuánto se puede llevar sí cuánto de estos 11 creo oh yeah baby mire mire hasta ancla ve viejo no y no está haciendo viento tampoco tenemos una cuevita muy buena pero miren hay unos tremendos pinos arriba pero no está haciendo viento así que esperemos de que no se vaya a caer de boronar ya fuera nuestro destino viejo no lo que tiene que pasar tiene que pasar está bien está encargado de comerse el pescado de calentarme el aceite ok y ahí le ponen la cacerola yo creo que le deje un poquito ok ahí tenemos la estufa ya ahí está el aceite de vegetales tenemos cuatro pares vas allá nos vamos a comer dos y Frank le va a llevar dos a su primo y aquí está el setup que tenemos miren ahí está el bote está lloviendo todavía ojalá que no nos caigan estos pinos arriba pero aquí está se quito viejo al 100 así que voy a empezar a pelar los pescados en este momento creo que lo vamos a hacer frito o lo voy a hacer frito bueno Frank me va a ayudar ya me está ayudando voy a prácticamente a filetear y lo vamos a hacer en filetes fritos aquí traigo un poco de sazón traigo unos cuantos ingredientes ahí que ahorita les muestro pero en este momento voy a pelar los peces ustedes ya me han visto hacer eso sacaré los filetes nada más vamos a sacar cuatro filetes y esperamos que eso sea suficiente para comer hoy día bueno un pequeño aviso sigue lloviendo ya casi terminé con los cuatro peces porque el señor Frank dice que tiene mucha hambre y que necesitamos los cuatro peces así que disculpas para el primo de Frank que le íbamos a llevar a estos peces pero ahí están como pueden ver prácticamente le estoy sacando los filetes nada más al pez los nuevos secretos un pescadito, un tenedor y ahora si viejo listo, no tenemos que tocar ninguna de estas raíces, ni caminar muy fuerte, muy fuertecito queremos que la carne se cocine bien, cualquier microbio, parásito, cualquier onda que tenga dentro que se le muera totalmente, así que los vamos a dejar súper fritos y así mismo también de esa manera van a saber bastante mejor, a mí me gusta bastante frito las cosas no han terminado de flotar pero usualmente son como unos 5, depende si el aceite está a 300 grados, 350 grados usualmente como de 5 a 7 minutos máximo, a veces menos y ya están porque el aceite está súper súper caliente o mucha gente lo saca de acá ya cuando están brown o cuando están cafés en realidad le dicen los golden brown, le dicen que es el café oro, ese color aguacate, el pescado, el pescado por allá está, lo quiere ver lo tenemos protegido, minado y todo este pescado viejo y ahí vienen los menos buenos viejo, está listo para que nos agarre una pedorrera hoy en la noche no sé qué tan buena será esta marca viejo yo de estos pies no le sé mucho la provincia, la providencia o provincia? la providencia como las de mi tierra de allá de costa rica no vaya a salir como la que venía de la caravana de inmigrantes que dijo que ella no comía frijoles sale usted con sus hondas siempre tengo babiando a friend desde hace rato estaba sacando el pescado y se lo ponía y solo le quedaba viendo el pescado frito que me diera uno a probar por lo menos pescadito los spade bus ahí están pégale una mordida a uno vamos a ver no me diga mentira pues como que sabe puro marlin grupper a pescado si está bueno no? ok ahorita lo pruebo yo también medio raro ok ahí está el millo ahí está le voy a dar una mordida yo tengo como unos tres años quizás de no comerme un spade bus anda al 100 está muy bueno frijoles al toque aguacate viejo ni sal necesita no wow pero si tenemos limoncito ahí por si queremos la otra cámara se le apagó la batería y esta tiene como un por ciento batería pero ya casi los acabamos el pescado wow en realidad ni limón le he puesto al pescado aquí tampoco de tan bueno que está no necesita limón usualmente la gente le pone limón como para matarle un mal sabor pero está muy rico muy rico el viejo quedó encargado del postre ahí lo llevo ahí lo llevo al 100 ya casi va quedando ya guardamos todo la bolsa de cactura y cocina mi bolsa de pesca acá tenemos toda la basura dejamos más limpio este lugar de como lo encontramos el tendedero de ropa el tendedero de ropa ahí ya son tres y media de la tarde ya aclareció dejó de llover una tarde muy linda ya especialmente con la barriga llena espero les haya gustado el video de hoy día coméntenme que más ustedes quieren que hagamos aquí en el canal coméntenme si les gustó esta este cactura y cocina yo le iba a guardar los dos pescaditos a su primo pero por ahí que me disculpe porque el hambre era grande y el pescado estaba bueno y se fueron los cuatro en la panza para la próxima le vamos a cachar unos dos para llevarle ahí ahí está el mensaje de Frank para su primo yo sé hoy día quizás no enseñe mucho de cómo capturar estos peces pero si miran mis últimos dos videos donde no me llevé más que dos peces no para mí sino que para mi amigo me llevé esos dos pueden ir ahí y ahí van a aprender cómo capturar peces aquí en la Golanía si es que viven acá o en lagos profundos y con aguas claras también este lago es de esa misma manera como les digo espero les haya gustado practiquen captura y libera aunque hoy nosotros practicamos captura y cocina pero eso yo lo hago un 10 o 20% a las veces que salgo a pescar y yo salgo a pescar como 3-4 días a la semana y hago un captura y cocina como una vez al mes más o menos trato de siempre respetar los límites bueno no trato sino que siempre respeto los límites y así mismo también siempre trato de conservar porque yo sé que si yo me llevo o me como todo lo que yo capture todas las veces que salgo a pescar me acabaría los ríos los lagos donde yo salgo a pescar así mismo de la misma manera si tú te llevas absolutamente todo de lo que tú pescas todas las veces que sales a pescar después no te quejes que tus lagos y tus ríos no tienen peces porque tú has sido responsable de que no hagan peces ahí así que practiquemos eso señores el capturar y liberar y cuando vas a capturar para comer seamos responsables y pues nada espero les haya gustado esta aventura señores y nos vemos en la próxima ¡Bum! ¡Mira eso! ¡Mira eso!